Como decían, la situación aquí en Brasil sigue siendo dificilísima por las cifras diarias de muertos, ya casi 36.000 vidas que se perdieron desde el inicio de la pandemia, y esta crisis sanitaria a la cual el gobierno le sigue sumando condimentos que hacen de esto una crisis política e institucional mayor. Ayer nos sorprendió la noticia de que el gobierno, a través de un funcionario del Ministerio de Salud, anunció que van a ser recontados los datos de muertes. Es una anuncia, una noticia que a priori podría ser considerada positiva si es que lo que se busca es darle más rigor a las cifras oficiales. El problema llega porque este mismo funcionario, Carlos Wissart, el número 3 del Ministerio de Salud, dijo que la revisión apunta a desinflar los números, sin presentar ningún tipo de prueba de irregularidad o manifestar por qué tiene esa sospecha. Wissart lo que dijo es que las cifras actuales de muertos están infladas, son fantasiosas, y él apuntó a que funcionarios de los 27 estados brasileños están incrementando las cifras de muertes para recibir más recursos del Estado como ayuda económica. La intención del Estado y la lectura que hace de los números, además, va a contramano de lo que están diciendo especialistas sanitarios, que justamente señalan el sentido contrario, que los datos de contagios y de muertes están subnotificados por la falta de una capacidad de testeo amplia, y también de lo que propiamente había admitido el Ministerio de Salud en las dos gestiones anteriores. Recordemos que en medio de la pandemia Brasil perdió dos ministros de Salud por diferencias con Bolsonaro. Entonces, está en pie una guerra entre las autoridades federales de salud y los secretarios de salud de los 27 estados, que lo que están diciendo es, cuidado porque podemos estar ante la intención de llevar un apagón estadístico y que el gobierno busque invisibilizar a los muertos. Qué lío, Marcelo, porque si cada Estado está inflando los números y después desde el Ministerio de Salud quieren filtrarlos, digo, no sé si hay demasiada manera como para volver a recontar. ¿Cómo volvés a contar los partes que se vinieron dando hasta ahora? ¿Ponés en duda todo? En ese trabajo me parece que se van a dar muchas confusiones. Y este hombre que vos decís, Carlos Wizard, ¿quién es? ¿Ya es ministro? ¿No es ministro de Salud aún? ¿Aspira a hacerlo? ¿Cómo se viene dando esa interna? Este señor Carlos Wizard es secretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud. Fue nombrado esta semana para sumarse a la gestión de Carlos Pazuelo, este general del ejército que se ha hecho cargo del Ministerio de Salud y que ha sido ratificado por Bolsonaro a principios de esta semana pese a no tener ningún tipo de experiencia en el área sanitaria. Lo que genera dudas en este reconteo es que el gobierno parece haber dado la respuesta antes de realizar el testeo, ¿no? Porque antes de revisar los números el gobierno ya está diciendo que están inflados. Y por otro lado, esta intención manifiesta de revisar los números viene seguida de ciertas acciones del gobierno federal que han dado más opacidad a la entrega de los datos. Y con esto me refiero a que el gobierno a partir del viernes retiró de los boletines oficiales el número total de contagios y de muertes, un dato que venía siendo brindado desde el comienzo de la pandemia, y además pasó a demorar la entrega de los boletines diarios hasta última hora de la noche, 22 horas. Muchos medios periodísticos brasileños sospechaban que esto tenía que ver con evitar los datos contundentes de muertes que por esta semana alcanzaron nuevos récords de los horarios centrales de los noticieros aquí y también para burlar de alguna manera o entorpecer el trabajo de los diarios que están en horario de cierre. Si bien el gobierno no admitió esto, el propio Bolsonaro el viernes por la noche fue muy claro cómo se burló de la cadena de TV Globo, la principal aquí, y dijo que el gobierno no iba a ser apurado por la cadena Globo y que con la entrega tardía de los datos se evitaría lo que él llamó de forma irónica la televisión funeraria. Qué difícil, ¿no? Yo no sé, imagino en cada una de las personas que vive allí en Brasil frente al temor del contagio, a la gran cantidad de muertes, a la situación que se vive, agregarle todo este contexto en el que ya ni siquiera podés creer cuáles son las cifras oficiales. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Sí, es impresionante y creo que eso hace un poco a la histeria, el hartazgo con el que muchos brasileños están viviendo esta crisis y que muchos se sienten en medio de una pelea política entre gobernadores, autoridades federales, y mientras muchos dejan de lado la cuestión netamente sanitaria. Otro hecho que llama muchísimo la atención y que se empezó a manifestar esta semana es que Brasil todavía está en la curva ascendente de casos y de contagios y sin embargo muchos gobernadores, inclusive aquí en Río de Janeiro, el gobernador y el alcalde de la ciudad han iniciado un proceso de reapertura económica sin haber mostrado a la sociedad ningún boletín técnico que avale y que explique claramente por qué han decidido que este es el momento para reabrir la economía cuando los números de casos y de muertes están allá arriba. Estaba leyendo que también este tema de las cifras confusas con respecto a, particularmente a muertes, de enfermedades, ya viene de larga data, ya se viene dando el problema desde el año pasado con las cifras en general, o sea que no tienen que ver con coronavirus, entonces la pandemia como que agravó ya una situación que de por sí ya era confusa y que venía trayendo problemas de transparencia. Sí, por supuesto, la credibilidad de este gobierno cada vez queda más cuestionada y uno podía llegar a pensar que un dato tan sensible como son las muertes por coronavirus no podía llegar a ser objeto de disputa política, pero esto es claramente sintomático de que en el Brasil de hoy un dato así, tan sensible, tan doloroso, incluso está en el medio ahora de una pelea entre los estados y la presidencia y bueno, veremos cómo va a seguir esta disputa. Los secretarios de Salud de los 27 estados ya pusieron el grito en el cielo, dijeron que el gobierno no va a avanzar con este intento de invisibilizar a los muertos y el gobierno federal está claro en la postura de que dentro de un mes probablemente presente una revisión hacia atrás de lo que son los datos hasta ahora. En cuanto a, digamos, a esta unión de los estados es una unión que se está dando en todos sentidos, se está dando solo en esta cuestión, digamos, económica, digamos, de pedido de refuerzo económico porque recuerdo que, no sé, en otras salidas vos nos contabas la disparidad que había en cuanto a las medidas y a las situaciones que se vivían. ¿Se ha armado un bloque en ese sentido? Es interesante eso porque en medio de la pandemia muchos gobernadores que poco tenían que ver entre sí antes de esta crisis han intentado buscar una postura común frente al presidente Bolsonaro. De hecho, allá por marzo, cuando se cursaban las primeras semanas de la crisis, presentaron documentos en común en los cuales mostraban oposición al presidente que sigue minimizando la crisis y está obsesionado con la reapertura económica. Ahora, lo curioso es que en las últimas semanas varios de esos gobernadores que habían puesto el grito en el cielo cuando Bolsonaro pedía reabrir la economía, están reabriendo la economía y no necesariamente con un cuadro sanitario favorable. Es decir que un poco las diferencias se van desdibujando en cuanto a la cuestión sanitaria. Porque aquí en Río de Janeiro, en Sao Paulo, también ya se han presentado planes de reapertura económica sin que haya sido comunicado claramente el por qué. Claro.